Enseguida Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y se fueran primero que él a Bethsaida, al otro lado del lago, mientras que él se despidía de la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al cerro a orar. Al atardecer la barca estaba en medio del lago y él estaba ahí, seguramente en el monte, por eso los veía. Vio que tenían dificultad para remar porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. Entonces a la madrugada Jesús llegó caminando sobre el agua e hizo como que iba a pasar de largo. Pero cuando ellos lo vieron caminando sobre el lago, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar. Todos lo vieron y por eso se asustaron muchísimo. Enseguida les digo, tranquilos, soy yo, no tengan miedo. ¿Conocen la historia? ¿Conocen la historia? Bueno muchachos, crucen, vamos a seguir nuestra tarea enseguida, vayan, yo los alcanzo. Pero mirá que no queda ninguna lancha, vayan, yo me ocupo. Se miraron entre ellos, dijeron no lo entendemos, pero muchas veces no lo entendimos y no hay que preocuparse. Así que salieron, salieron. Y empezó el viento en contra. Yo no sé cuántos alguna vez remaron en lancha frente o en canoa con viento en contra. No creo que haya muchos que tengan esa experiencia. Pero les debe haber pasado de pedalear en bicicleta con viento en contra. Yo vivía en un pueblo cerca de la capital de mi provincia. Y a veces me movía en bicicleta y me encantaba morir en bicicleta. Me preparaba porque estábamos en zona de subidas y bajadas. Entonces yo aprovechaba la bajada y cuando venía la subida le daba hasta donde podía y después esfuerzo salía. El problema era subida y viento en contra. Porque a veces sopla un viento que se llama el viento sonda, que es muy fuerte, viento caliente, seco, y venía cuando estaba pedaleando y realmente estaba media hora que parecía que se me salían los pulmones por la oreja, pero estaba casi en el mismo lugar. Puede decir que el arbolito ese que estaba allá, que normalmente los pasaba así como poste, no llega nunca, porque el viento era contrario. Y yo sé que esa sensación tuvieron muchos de ustedes en distintas áreas de su vida, en distintos momentos de su vida. Y uno dice, la vida es dura, la vida es difícil. Oh, tranquilo, en el mundo tendréis aflicción, pero tenemos uno que venció al mundo y que dijo, conmigo será diferente. Entonces Jesús los vio remando, dejó de orar, dijo, Señor, seguimos mañana a la madrugada. Bajó del cerro y se fue y empezó a caminar, con viento en contra, pero caminando es distinto. Así que caminó, 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 y los alcanzó a los muchachos. No fue difícil, a pesar de que estaban lejos, no fue difícil porque estaban quietos, no podían avanzar. Así que, no sé si se quiso hacer el gracioso o qué, pero les pasó por al lado. Así como decían, muchachos, ¿qué les parece lo que están viendo? Y en vez de gozarse o sorprenderse, se espantaron y dijeron, ¡un fantasma! ¡Ay, Señor! ¡Qué feo que te confundan con un fantasma! ¡Qué feo que te confundan con un fantasma! Una vez mi mamá casi se murió del susto porque se levantó una noche de tormenta con luz cortada y yo le aparecí en la pieza para pedirle que me consiga una vela y después la tuve que resucitar un rato. Los confundieron con un fantasma. Y el Señor me dice, ¿sabes qué? Hoy le pasa lo mismo a la gente. Está tan atormentada con las cosas que no le salen bien y están remando en el tema de salud y parece que el diagnóstico es cada vez peor y encima hay que pagar medicamentos y el negocio cada vez vende menos y ahora alguien le hizo una trampa y le sacó plata y están así remando. Y cuando alguien le dice, mira, deberías acercarte al Señor. ¿Qué Señor? Ni Señor. Eso no sé ni dónde está ni qué es. Él está en su mundo, yo estoy en el mío. Casi como un fantasma que no tiene nada que ver conmigo. Hasta que el Señor le dio una palabra que le está diciendo a muchos que están peleando. No teman. Tengan ánimo. Yo soy. Le dijo su nombre. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy. Y entonces, cuando Él vino, subió a la barca y pegó el grito. Y dijo, mar, quédate quieto. Viento, no haga más ruido. Nudece. Y al instante se calmó. Quiero decirles que no hay... Estás agotado por tus fuerzas. Le pedís a Dios que pongas su mano y en un momento sentís que el mar se calma. Y simplemente remando feliz comenzás a avanzar. Y la pregunta que me hice honestamente muchas veces es, ¿por qué no lo invité al Señor antes? Si yo sabía que Dios estaba ahí. Si Dios sabía que Dios podía moverse. ¿Qué pasó? Cuando estás tan enfocado en tu problema, Dios te parece de costado y parece que es un viento, un fantasma, algo que no está ahí. Pero el Señor te dice, no importa lo que estés atravesando, quiero avisarte algo. Hay descanso para vos. La vida no es así de dura. La vida no es así de complicada. No se ríe a lo que voy a decir. No la pase tan mal. Pare de sufrir ya de una buena vez. Y deje que Dios obre en usted. Empiece a sentir como Dios lo sostiene y lo levanta. Que alguien me diga un amén sobre esto. El secreto en este caso fue invitarlo al Señor a subir. Amados, muchos caminamos junto al Señor. Muchos caminamos de la mano del Señor. Pero Él dice, déjame que me suba y voy a agarrar ese timón y vas a ver lo que soy capaz de hacer. Dejate guiar por el Espíritu Santo. Aunque parezca una locura, aunque parezca el peor momento. ¿Cómo vas a ir a orar la mañana si no tenés ni fuerza para seguir peleando? ¿Cómo le vas a añadir que querés consagrarte a Dios si no podés ni respirar con todos los problemas que tenés encima? Venga Señor, yo voy a poner mi vida en tus manos y tus manos en mi vida para que hagas tu obra Señor y le pegues un grito a ese diablo, a esas cosas que me demoran, a eso que me está atormentando. Y voy a vivir en paz sobrenatural. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Tremendo. Les leo cómo termina la historia. Entonces se subió a la barca con ellos y el viento se calbó. Estaban completamente fuera de sí porque no podían entender lo que acababa de ocurrir por la misma razón que no entendieron el milagro de los panes. Su mente no podía captarlo. En la versión Reina Valera y en la palabra de Dios para todos dice sus corazones estaban endurecidos. Me fui a la palabra original corazones endurecidos. La palabra que utiliza endurecidos es poro-o, no pororo. Poro-o. Que significa petrificado. Algo que no era piedra y se convirtió en piedra. Viene de la palabra poro. Que es algo poroso. Es una especie de piedra volcánica. ¿Sabes qué fuerte? Que nuestros corazones están tiernos y fluyen como la lava que sale del volcán. Pero cuando se enfría. Decirle a Adelaro, no te enfríes. Pero cuando se enfría, se petrifica y se vuelve una roca porosa. La roca porosa no puede entender todo lo que Dios puede hacer. Aunque hayas caminado con Dios y conocido a Dios, la roca porosa no puede dejar que Dios haga los milagros porque no pueden entenderlo. Y cuando sucede, dice tremendo lo que pasó. Claro, no lo estás entendiendo. Solo aquel que entiende lo que Dios es capaz de hacer, nunca va a tener esa clase de problemas. Y va a poder decir, Señor, yo me voy contigo y por más que mi mar se mueva, por mal que el viento venga acostado, yo sé que estás aquí. No voy a seguir remando así. Quiero tu palabra que ponga todo en su lugar. Y mi corazón estará tierno y abierto para recibirlo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Último ejemplo. Cuando se te levanta la tormenta de golpe. Qué feo cuando aparece la tormenta y no hay refugio. Yo pasé varias tormentas grosas. Me pasó hace poco cuando fue el evento del apóstol Maldonado en Buenos Aires, que fuimos con mi familia en mi camioneta. Y de golpe empezaron a desaparecer los coches. Cada vez menos, 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 menos. Ellos sabían algo que yo no sabía. Yo iba escuchando música cristiana, no tenía la radio prendida. Y le estaban diciendo a todos, bórrense de la ruta, busco un lugar seguro, porque hubiera una tormenta muy grande con un granizo feroz. Yo no me enteré hasta que cayó el primer bombazo sobre mi techo. No había nadie en la ruta. De noche, eran las 10 de la noche. Nadie, nadie, nadie. Y por ahí, antes que la lluvia, los relámpagos estaban acá al costado. Parecía que si me apuraba, llegaba a destino antes que llegue. Y por ahí sentí como que alguien le pegó un mazazo a mi techo. Así, ¡bum! Y nos miramos entre todos y al momento vi pasar, parecía un pomelo así delante, que se hizo pedazo en la tierra y después otro y después otro. Y cuando me di cuenta empezaron a caer todo. Nunca en la vida vi un granizo de ese tamaño. Literalmente eran pomelos. Así que buscamos dónde meternos. Dije, acá enseguida hay un puente. Cuando llegamos, había 20 autos metidos en el puente. Algunos estaban fuera del puente, pero estaban ahí pegaditos tratando de ver si... Así que nos salimos de la ruta, nos metimos como al campo, nos pusimos abajo un árbol. Cayeron menos, pero que nos daba, nos daba. Y... Una tormenta sin refugio. Eso fue feo. Cuando pasamos de vuelta y eso estaba de día, no parecía que era el mismo lugar. Los lugares cuando hay tormenta cambian su aspecto, se ponen tenebrosos, se ponen oscuros, te quitan la sensación de paz. Igual que cuando en algún viaje me toca que el avión pase por una tormenta y de noche, mamita querida. Yo no le temo a volar. Me gustó volar toda la vida. De hecho, soy piloto de avión. Pero cuando estaba en algún momento, en alguna de esas tormentas de noche, los que no conocen mucho de vuelo, le asusta un poco el movimiento. Pero yo sé que ahí sí hay peligro. No es como una turbulencia de día o cuando hay... No, no, eso sí es complicado. Si el piloto no sabe esquivar la zona fea y produce esa sensación de inseguridad. Cuando vos tenés problemas, no son los problemas los que te afectan, sino la sensación de indefensión que te produce los problemas que son más grandes que vos. La sensación de que no sabes para dónde va a agarrar ese problema. Lo que no sabes lo que va a suceder detrás de eso. Te produce una sensación que te da vértigo. Y lo único que te puede sostener es tener al Señor con vos. A los pobres discípulos le pasó eso. Dice, al atardecer Jesús le dijo a los discípulos, Marcos 4, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Pero ese hombre está loco. Los discípulos lo despertaron, Maestro, no importa que nos ahogamos, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a la sola, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Ay, Señor, las tormentas repentinas siempre están ahí. Seguramente pasaste alguna y seguramente vas a pasar alguna otra. La diferencia es cuando el Señor está en el barco. Ellos se molestaron con Jesús que ¿cómo se atreve a dormirse cuando ellos están al borde de la muerte? Señor, perdona que te corrija Dios. ¿Pero qué haces dormido cuando nosotros nos estamos hundiendo? La respuesta de Dios fue, muchachos, yo estaba en lo correcto. Ustedes deberían haber estado durmiendo igual que yo esperando que eso suceda o calmando la tormenta a ustedes. Cuando nosotros no entendemos, ¿qué les pasó a ellos? Dios no estaba fuera de la barca. Ni tuvo que venir caminando por afuera. Estaba con ellos. Estaba ahí. El problema de ellos es que no lo conocían bien. Cuando vino el milagro dijo, ¿quién es este hombre? Pero no le estás sirviendo, no le diste tu vida, no dejaste todo para caminar con él. Sí, pero nunca lo conocí profundamente. Quiero decirte que el que tiene una relación profunda con Dios y lo conoce, lo conoce tan bien que no importa que la barca se esté dando vuelta, lo ve a Jesús con una almohada durmiendo diciendo, yo me pongo al lado y yo también voy a dormir porque estoy con él y no me voy a hundir. Surgen problemas de salud y el médico dice, mira, esto es muy feo, no me gusta. Y usted ya siente que la barca se empieza a mover. Señor, que hagan el ruido que quieran, los truenos que quieran. Nadie me va a mover de al lado del Señor. Y mi barca, disculpen todos, no se va a hundir pase lo que pase porque yo sé en quién he creído y aprendí a conocerlo. Y cuando Dios calma la tormenta y todo se vuelve tranquilo, no pregunto quién es este, sino yo dije, yo sabía quién era él, por eso pude dormir tranquilo como él dormía en la tormenta. Amados, no tenemos manera de decirle Señor que no venga ninguna tormenta, pero te aseguro que existe una forma en que no te van a dar temores ni inquietudes. Yo tomo las promesas que Dios le dio a las personas que creen. Y yo declaro, cuando pases por los ríos no te van a inundar ni vas a ahogarte. Cuando pases por las aguas no te quemarás ni la llama te va a generar daño ni efecto. La llama no arderá en ti. Yo quiero decirte que el que aprende a caminar con Dios, aprende a caminar seguro sobre todo lo que está haciendo. Es tiempo de que le abras las puertas y tu corazón a Dios para entender que Él es el que te sostiene. Pero no agarrando una estampita de religión, sino decir Señor yo quiero a Dios en mi vida. Y quiero mi vida en Dios y quiero conocerlo profundamente. Y quiero meterme en lo profundo de la vida cristiana y nadar como tiene que vivir un buen cristiano. Lo más importante que tenés que entender para esto, tiene que ver con la obra que Él hizo. Muchos de nosotros corremos a Dios por la tormenta, o porque el viento es contrario, o porque por más que hagamos no hemos tenido frutos, o quien sabe por qué corremos. Pero cuando llegamos, entendemos la obra profunda de Él. Él dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Biblia describe que para que usted pueda parar las tormentas y todo eso hizo algo extraordinario. Dice, no escatimó ni a su propio hijo el Padre. Él no estimó el ser igual a Dios como algo importante a lo cual aferrarse. Sino que por amor a nosotros se despojó a sí mismo. Colgó su gloria, colgó su corona, su autoridad, su majestad en el trono y vino un pesebre. Se hizo hombre, vivió entre nosotros como hombre. Yo no sé si entienden el nivel de descenso de Dios para ser uno más como nosotros. Lo que Dios hizo es mucho más que la diferencia entre un humano y un animal. Por ahí me voy a volver una lagartija para... Eso sería terrible, me incomodaría. Encima que no me son gratas. Hacerse hombre fue mucho más grande que eso. Él es la luz y habitaba en la luz de la gloria. Y un día vino a la oscuridad de un mundo que estaba bajo el maligno. Vino a la oscuridad donde la gente paga la bendición de ser sanado. Con azotes y crucifixión. Donde las personas son capaces de inventar mentiras. Para enfrentarse a lo que Jesús había hecho. La Biblia dice esa terrible contradicción de pecadores. El hombre que lo único que hizo fue hacer bienes y ayudar a otros. Estaba siendo ejecutado por personas sucias y pecadoras. Y él, el santo, el puro, siendo castigado. A esa oscuridad vino él. Él dejó su luz para venir a la oscuridad de la tierra. Y meterse en medio de nuestra oscuridad hasta encontrarte a vos. Y te agarra de la mano y te dice vení. Yo te voy a mostrar el camino al Padre. Porque él vino a sanar y a salvar lo que se había perdido. Y lo vino a buscar y te dice vamos. Yo te voy a mostrar la eternidad. Yo vine no para que no tengas tormentas. Vine para que tengas vida y vida abundante. Vine para que tengas vida eterna. Yo quiero vivir una eternidad contigo. Te voy a proteger en la tierra. Te voy a bendecir. Te voy a sanar. Te voy a prosperar. Pero lo grande es que yo te lleve de la mano. A que conozcas la eternidad de Dios. Y que tu nombre esté anotado en el libro de la vida. El que quiera guardar y cuidar su vida la perderá. Pero que el que entrega su vida por causa de mí. Este la va a encontrar. Y va a encontrar la vida abundante. ¿Qué cosas te están pasando? ¿Qué cosas te quitan el ánimo? Quiero decirte que Dios dejó el cielo para buscarte a vos. No importa si sos el peor pecador o sos el hombre más bueno de la tierra. Necesitas la mano de Dios para encontrarte con Él. Yo pido que toda la iglesia se ponga de pie por un momento. Ahora. ¿Cómo van tus cosas? ¿Ves fruto apenas? ¿O estás viendo el esplendor de todo lo que haces cuando estás en Dios? ¿Qué está pasando con las cosas que emprendes? Viento en contra. Es tiempo de que cambies por el favor de Dios. ¿Estás en medio de alguna tormenta? Tranquila. Es tiempo de salir adelante. Dios está esperando que le des lugar. Porque Él también está enojado con esa tormenta y lo quiere parar. ¿Estuviste apartado? ¿Viviste una vida superficial y las tormentas te estaban moviendo? Tal vez viniste por primera vez y fuiste una buena persona religiosa. Pero nunca lo conociste en profundidad a Él. No importa quién seas. Hoy es un encuentro divino. Él está acá. ¿En serio que está aquí? Por eso Dios sanó tumores y sanó personas. Por eso Dios se movió como se movió. Él está acá. Tus ojos naturales no pueden verlo. Tu mente racional no puede detectar dónde está. Pero tu corazón sabe que Él está aquí. Y Él está muy cerca. Y Él te dice, no eres uno más de toda esta multitud. Eres el que vine a buscar. Conozco tu nombre. Conozco lo que hiciste. Sé lo que te hicieron. Sé los sueños que tenés guardados que no los pudiste alcanzar. Dame la mano. Yo te voy a guiar. Seguime. Yo te voy a guiar. No solamente para que resuelvas esto terrenal y temporal. Sino que quiero llevarte por el camino de la vida. De la vida abundante. Para que veas la mano de Dios sobre vos. Dios dice, quiero ir contigo. Cuando termine este servicio, ahora a la mañana, quiero irme contigo a tu casa. Quiero llevar esta atmósfera a tu casa. Quiero que las cosas de tu vida, tus relaciones personales, familiares, de pareja, sean sobrenaturales. Que la cosecha en tu negocio sea sobrenatural. Que los resultados médicos no sean los que determinan, sino los sobrenaturales en tu vida. Y te voy a sostener. Y te voy a llevar. Y vas a sentir que perdiste el miedo a la muerte. Porque mi vida abundante es vida eterna también. Y tu nombre va a estar anotado en mi libro. Y yo te prometo que no volverás a ser el mismo. Nunca más. Nunca más. No importa que seas una persona muy prolijamente respetuosa en una religión. Sea evangélica o cualquiera. Pero si no estás dispuesto a decirle a Dios que entre a tu vida. Y a navegar en aguas profundas de la vida espiritual. Te vas a comer muchos sustos y van los momentos que podrías evitar. No porque no vas a tener problemas. Sino porque cuando aparezcan los problemas. Estarás parado en la roca sólida que es el Señor. Él es tu refugio. Él es tu castillo fuerte. Él es tu guardador. Él va a tu mano derecha protegiéndote. Él es tu torre fuerte. Un lugar que el diablo no puede alcanzar. Las aguas profundas en Dios cuando conoces a Dios son lugares inaccesibles para el diablo. Iglesia con ojitos cerrados. Los que están bautizados en el Espíritu Santo van a orar por la salvación de las personas. Y ahora quiero hablarle a todos aquellos que dicen, yo soy una buena persona o no, pero sé algo de religión, fui a alguna iglesia alguna vez. Pero nunca tuve un encuentro personal con Dios. Quiero decirte que ninguna religión te limpia los pecados. Pero encontrarte con Dios sí te lava completamente. Porque Dios te va a perdonar completamente. El perdón de Dios es el perdón del juez. Nadie puede moverse en contra de eso. Él te está llamando. Pido a la iglesia que esté orando para salvación en este momento. Y aquella persona que dice, yo quiero encontrarme con Dios, cuando escuche esta música, correrá adelante. Y yo quiero hacer una oración personal con vos. Él te está llamando, te está llamando, te está llamando. Así que todo aquel que dice, yo quiero ese encuentro, venga, los primeros serán los más valientes, los que se van a encontrar. Señor, no quiero vivir la tormenta solo. Quiero vivir bajo el favor de Dios. No quiero vivir, Señor, enfrentándome con viento en contra. Pero sobre todo, quiero sentir el sabor de la vida abundante. Quiero sentir el sabor de tu presencia. Quiero sentir la certeza de que voy a conocerte y me voy a sentir bien. Ven, 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 ven. Dios te está llamando, te está llamando. Dios dice que Él es el que te toma de la mano, te saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Él es el que exacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que... Te corona de favores, favor de Dios, favor de Dios, favor de Dios, favor de Dios. Pero primero es el que perdona todos tus pecados. Corre al trono de Dios. El que sana todas tus dolencias. Aleluya. Es tiempo de encontrarte con Dios. No vivas más la vida natural sin sentir la presencia de Dios activada. Ven, 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 ven. Dios te está llamando, te está llamando. Se desató y se disparó un espíritu de salvación. Iglesia, siga orando en lenguas. Dios está rompiendo estructuras en personas que no eran libres para correr a Cristo. Sigue orando en lenguas. Hay personas que todavía se sienten como atadas a la silla. Saben que tienen que venir, pero algo no les deja. Ore por ellos ahora en el nombre de Jesucristo. Y todo aquel que sabe que tiene que estar acá y no puede. Tome carácter espiritual y diga, no, voy a seguir dando vueltas siempre en lo mismo. Voy a empezar a caminar con Dios. Dios, salga de su lugar y venga, 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 encuéntrese con Él. Reciba lo que Dios tiene para usted. Aunque usted no haya venido nunca y no conozca nada, no se preocupe. Es una oración personal que vamos a hacer con Dios. Deje su lugar, deje su lugar. Iglesia, iglesia. Aleluya. Sigue orando en lenguas. Necesitamos definir esa salvación. Ahora, 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 ahora. ¿Saben? Hay poquitas personas, pero hay que Dios dice, hija, no te quedes ahí. Hijo, no te quedes ahí. Necesito ayudarte hoy, no la semana que viene. Hoy. Confía en mí. Entrégame tu vida. Confía en mí. Confía en mí. Eso es, eso es. Dios bendiga a todos esos que se están sumando. No te quiero empezar a ayudar la otra semana. Podría ser tarde. Es ahora. Quiero que sientas el amor de Dios sobre cada uno. La iglesia me acompaña orando y toma su asiento. Escuchen todos los que pasaron al frente. Yo no puedo pedirle a Dios que venga a tu vida por vos. Tienes que hablarle vos a Dios. Pedirle perdón por tus faltas. Declarar tu fe. Y decirle que venga a tu vida y que vos le entregas la tuya para Él. Hablale con tu boca en una oración. Si me permitís, yo te guío. Por favor. Repetí conmigo. Y yo pido que la iglesia se una también para reforzar esta oración. Y decirle así. Dios Padre. Dios Padre. Te necesito. Te necesito. Quiero vivir una vida bendecida. Quiero vivir una vida bendecida. Quiero vida abundante. Quiero vivir abundante. Jesucristo. Jesucristo. Sé que eres el Hijo de Dios. Sé que eres el Hijo de Dios. Que viviste sin pecado en la tierra. Que viviste sin pecado en la tierra. Y tu castigo. Y tu castigo. Tu muerte en la cruz. Tu muerte en la cruz. Y tu sufrimiento. Tu sufrimiento. Fueron para pagar. El castigo que yo merezco. Fueron para pagar. Lo que yo merezco. Yo te pido ahora. Yo te pido ahora. Que perdones todos mis pecados. Que perdones todos mis pecados. Todas mis faltas. Todas mis faltas. Todos mis errores. Todos mis errores. Señor Jesús. Señor Jesús. Lávame con agua del cielo. Lávame con agua del cielo. Limpia mi alma. Limpia mi alma. Llévate mis culpas. Llévate mis culpas. Mis dolores. Mis cargas. Mis cargas. Te entrego todo. Te entrego todo. Me paro delante de la cruz. Me paro delante de la cruz. Y tomo esa carga pesada. Tomo esa carga pesada. Y la deposito a tus pies. La deposito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor. Señor. Perdóname. Perdóname. Y ayúdame a empezar una nueva vida. Ayúdame a empezar una nueva vida. El Señor te está limpiando. Te está perdonando. Ahí donde estás. Recibe. 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 Tu alma está siendo limpia. Tu corazón. Tu espíritu está siendo limpio. El Señor lo profetiza. En Isaías dice. Si tus pecados fueran rojos. Como la sangre. Como la nieve. Serán emblanquecidos. Dios se llevó las culpas. Las cargas. La lista de las cosas malas que hiciste. El Señor las sacó. Anulando eso. El acta de los decretos. Que había contra nosotros. Que nos era contraria. La quitó en el medio. Y la clavó en la cruz. Ahora nadie te puede señalar. Porque estás perdonado. El Señor te está dando el ADN. De ser hijo de Dios. El Señor está anotando. Tu nombre y apellido. En el libro de la vida. En el libro de los que entran al cielo. Eso está pasando ahora. Aunque no lo veas. Por favor completa tu oración. Y decile. Señor Jesús. Yo recibo tu perdón. Yo recibo tu perdón. Gracias por perdonarme. Gracias por perdonarme. Gracias por darme vida abundante. Gracias por darme vida abundante. Yo sé. Yo sé. Que desde hoy soy un hijo de Dios. Desde hoy soy un hijo de Dios. Que desde hoy camino tomado de tu mano. Que desde hoy camino tomado de tu mano. Señor Jesús. Señor Jesús. Ven a mi vida. Ven a mi vida. Y toma el timón. Y toma el timón. Yo te entrego mi vida. Yo te entrego mi vida. Para siempre. Para siempre. Te pido que me ayudes a crecer en la fe. Te pido que me ayudes a crecer en la fe. Que me ayudes a no dejarte nunca. Que me ayudes a no dejarte nunca. Ayúdame a hacerte fiel hasta la muerte. Ayúdame a hacerte fiel hasta la muerte. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Soy tu hijo. Soy tu hijo. Gracias Dios. Gracias Dios. Soy tu hijo. Soy tu hijo. Y ahora. Y ahora. Nadie me puede tocar. Nadie me puede tocar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.